A la orilla de un mal mar Yo vi una joven bella Su boquita de coral Y sus ojos como una estrella A eso pasé y le pregunté Ay, ¿con quién estaba ella? Y me respondió llorando Yo solita en el palmar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Espérame en la ventana Voy debajo del palmar Ay, espérame en la ventana Voy debajo del palmar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Mi madre siempre me decía Clementina anda a lavar Al coger rumbo de mujer, mija O sola te va a quedar Y como no le hice caso En la puerta estoy sentada Comiendo mango maduro Y viendo a la gente pasar Mi buen amigo pregunto Si usted me va a hacer el favor De venir a cuidar los pollos Mientras canto esta canción Yo solita hoy vengo como la ola del mar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Ay, qué muchachas tan bellas Decían al verme pasar Yo volaba mi pollera y no los alzaba a mirar Yo solita hoy vengo Tendencia en mi caminar Y si no lavo los platos Mi mamá me va a pegar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Yo solita hoy vengo como la ola del mar Y a todas estas muchachas Un consejo voy a dar Hay mujer que no cante y baila La vida no va a gozar ¡Vamos! ¡Vamos! Yo solita voy y vengo como la bola del mar Yo solita voy y vengo como la bola del mar Y aunque me sigan diciendo que no me voy a casar Ay, si encuentro que me convenga, solita no voy a quedar Y si yo sola me quedo, a mí eso qué más me da Ay, tengo mi mango maduro y boquita pa' cantar Yo solita voy y vengo como la bola del mar Yo solita voy y vengo como la bola del mar Yo solita voy y vengo como la bola del mar Yo solita voy y vengo Como la bola del mar No tengo padre ni madre, yo me voy a casar Yo solita voy y vengo como la bola del mar Yo solita voy y vengo como las aguas del mar Yo solita voy y vengo como la bola del mar